Rueda de Prensa de hoy Se realiza desde las Concejalías de Juventud y Deporte Para anunciar que el día 1 de marzo Se abre el plazo de 10 días Para la inscripción de los niños En la Escuela Municipal de Semana Santa Se trata de una actividad subvencionada Íntegramente por el Plan Corresponsables Dentro de la línea de actuación, fomento y creación Del empleo de calidad con responsabilidad En periodo no lectivo Desde la Concejalía de Juventud Se ofertan 105 plazas para niños En edades comprendidas entre los 3 y los 12 años El lugar donde se llevará a cabo Será el Colegio Alfonso X Sabio Y los niños se organizarán en grupos de hasta 15 Con una ratio de un monitor por cada grupo Las actividades serán diferenciadas Y adecuadas para cada grupo de edad En total tendremos un coordinador Y 7 monitores de ocio y tiempo libre Y desde la Concejalía de Deportes Se van a ofertar 265 plazas Donde se harán juegos colaborativos Multideportes, juegos tradicionales Las cuales estarán repartidas las plazas En el pabellón Chumilla 145 plazas En el pabellón de la Herratilla 60 plazas Y en el pabellón María José Martínez Otras 60 plazas Igualmente será para niños Con una edad comprendida entre 3 y 12 años Y se contará con un total de 17 monitores 14 para los grupos Y 3 de apoyo en el caso de que haga falta El precio de esta escuela Será el mismo que se aplicó en la escuela de Navidad Y será de 15 euros Un precio simbólico de 3 euros al día Y las fechas de realización serán Del 25 de marzo al 2 de abril Es decir, los días 25, 26 y 27 de marzo Y el 1 y el 2 de abril Pues nada, animamos a todas aquellas familias Que necesiten este servicio Que se acerquen o bien por deportes O bien por el espacio joven A apuntar a los niños A realizar la inscripción en estos 10 días A partir del día 1 de marzo Con el mismo sistema que hicimos la vez pasada Que ya se puso una cuota de participación Para la escuela Para la inscripción para la escuela Ya que en verano tuvimos 900 y pico solicitudes Hubo gente que tampoco Ocupó las plazas después de hacer la reserva Y ahora pues se está gestionando de otra manera Y está funcionando muy bien En Navidad funcionó muy bien la escuela No tuvimos ninguna queja por parte de los usuarios Y ahora pues se ha vuelto a hacer con el mismo sistema Y vamos probando también un poquito Para que cada vez mejoremos más el sistema Así que bueno Es un pago simbólico de 3 euros al día Pero permite que se organice muchísimo mejor Y que se cubran al final todas las plazas Que se ofertan Música 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 Gracias por ver el video.